Del otro lado, nos quedan 10 minutos y no quería dejar de hablar con mi amigo, militante peronista de La Matanza, hombre que me cantó todo, me lo cantó meses antes del triunfo de mi ley, me dijo, ojo, hay mucha bronca, hay mucha bronca con la política tradicional, los pibes que tenés ahí vos en la Universidad de La Matanza, la mayoría van a votar a mi ley. Yo decía, este muchacho, ¿qué dice Pablo? Tal cual, me la cantó toda. Lo que quiero que me cante ahora, ¿qué está pasando? Pablo Ayala, querido Jorge Chamorro, te saluda, ¿cómo andás? Jorge, ¿cómo andás? Buen día. Y no sé, mirá. Desgraciadamente me leo a veces en cosas que he escrito hace un par de años y viendo el desgobierno de Alberto Fernández, que está en aquel tiempo, y finalmente terminamos abriendo la puerta a lo peor de la política, ¿no? Estamos acá en un gobierno negacionista, que se jacta de licuar el salario de los argentinos y argentinas, que se jacta de comerle los ahorros y que se alegra entre los vecinos y un montón de compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras que están quedando sin trabajo. Está produciendo un desastre, ¿no? Social, ¿no? Sí. Lo que más me preocupa es la sociedad que se queja, ¿no? Y los niveles de apoyo que todavía tiene, porque la última encuesta está bien. Es cierto que el año como tal, administrativamente, empieza en marzo, ¿no? Y que llevamos 20 y pico de días de marzo y que el resto eran 100 vacaciones, la luna de miel que se le da a un presidente, pero sí me preocupa el nivel de degradación, el nivel de degradación moral que tenemos como sociedad, porque finalmente mi ley no es más que el reflejo de una sociedad destruida en el alma, que se alegra mucho, he visto muchos festejos de aquellos que festejan que otros se tienen sin trabajo. Sí, increíble. He visto gente que me ha de... en las redes, a todos los que militamos la memoria, nos desean par con verde, y bueno, todas las cosas horribles que están pasando, y que en parte somos culpables como peronismo, porque no logramos ni ganar la batalla cultural, pusimos un farsante como Alberto Fernández que destruyó todo, y que bueno, yo creo que generó tanto odio, exacerbó el odio que había sumando a nuevos factores, porque los que dicen todas estas cosas no es que son oligarcas, son toda gente pobre también, ¿no? Y que en un momento dado los dejamos tanto sin esperanza, pienso yo, tratando de buscar una respuesta, que piensan que como ya no va a arreglar su vida, bueno, es una frase que dijo Mila, y si me querés despedir la vida, bueno, que se arruine la de todo, por eso ya celebran que quizás no van a tener casa nunca, pero entonces celebran que otros no la tengan, o que otros pierdan el trabajo, no me cabe otra explicación de lo que pasa, yo intento encontrar una explicación filosófica a la derrota cultural que llevamos. Sí, 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 tal cual. Pablo Ayala camina a los barrios, conoce los barrios del conurbano profundo, donde están las barriadas, el pibe que labura, que no tiene, que como él mismo me explicaba, Jorge, ¿sabés lo que pasa? Que muchos de estos pibes le dicen, vas a perder los derechos, ¿de qué derechos? Yo no tengo ningún derecho, lo veo a mi viejo laburando todo el día, no tiene tampoco ningún derecho. Ahora, te digo algo, me decía uno del mercado, hablaba con Raúl Timerman, que me hizo una descripción muy interesante, hablaba con uno del mercado financiero, todo, me decía, Jorge, la verdad, vos sabés como yo pienso, sé que es distinto a vos, pero nos queremos, me decía, hasta yo pensé que en marzo reventaba todo y este tipo sigue haciendo el ajuste más brutal de la historia y seguimos nosotros, vamos, me decía, vamos, los vamos a empomar, los vamos a empomar con la dolarización, todo estaba chocho el tipo, yo me quería morir, me lo decía de amigo, me decía, así no pasa nada, total, del otro lado, seguimos ajustando, no pasa nada, ¿es así? Y al parecer es así, pero bueno, también parecemos una sociedad mansa a finales de los 90, a principios del 2000, y un día el pueblo argentino se arrejó y se leó a la calle, ¿no? Yo creo que hay pequeño ativo de resistir, la plaza del 24 de marzo es eso, pero es cierto que necesitamos que el peronismo pronto se una para encontrar por lo menos capacidad de respuesta y capacidad de contratar, que no, porque nos están llevando puestos y los que nos representan, tanto sindical como políticamente, no están encontrándole la vuelta. Y además yo también entiendo que es una situación muy difícil, porque estamos todo el tiempo tratando de buscarle razón a la sin razón y lógica a la ilógica, porque en ningún lugar del mundo o por lo menos de la política o de la cultura política argentina hemos tenido un dirigente político con un nivel de irracionalidad como el que estamos teniendo ahora. Sí, sí, es impresionante, se pelea con los presidentes. A una política racional, porque de última hasta Macri mismo era gorila, pero racional, y hoy mismo estamos tratando de encontrarlo en la vuelta a esto, que es una locura y que esperemos que la gente pronto empiece a abrir los ojos. Yo creo que los niveles de aprobación del tipo han bajado, los niveles de aprobación del tipo han bajado, la última cosa que vi es que dicen que hoy ganarían la locura, pero por un punto y medio. Sí, sí, acá Timerman hizo Focus Group, todo, y algunas calificaciones interesantes. Dice que perdió 10 puntos, claramente, que hay un 10% de arrepentidos. Hay un gran grupo que votó a Bullrich que votaron solo por antiquirnerismo y dicen que el ajuste es terrible, me llegó a mí, pero alegan que hubiera sido peor con el kirchnerismo, y después están los que votaron a Millet y los de Bullrich que antes decían es loco y ahora dicen es esperanza. Lo que recogió este hombre de la Cámara de Comercio, a estos administradores feroces, que dijo, hay recesión con esperanza, ¿viste? No, la verdad que no. Tendríamos que reescribir los manuales de ciencia política porque no lo hemos... Yo creo que el nivel de desesperanza que ha dejado esperonismo, digo, porque lo de Macri fue un golpe, el típico golpe, digamos, al bolsillo, el típico golpe neoliberal, pero la esperanza estaba puesta entre el peronismo, recupero los niveles de vida que teníamos, es cierto, en el medio de la pandemia, la guerra, pero digo, se podían haber hecho otras cosas, haberse puesto esta idea del consenso que no sirvió, porque está visto que cuando ellos llegan nos sacan la patada de todos los trabajos desde el Estado, y nosotros teníamos en la segunda y tercera línea del gobierno de Alberto a gente que había sido caracterizado miembro del macrismo y seguían ahí, entonces digo, el peronismo cuando vuelve tiene que tener una política dura, de volver a hacer el peronismo básicamente, en esto coincido con lo que dice Guillermo Moreno, digamos, si volvemos a hacer lo mismo y a plantear un gobierno neoliberal más, porque digo, vos podés ser un progresista neoliberal, pero no dejás de la parte izquierda del neoliberalismo, entonces, Pablo, me quedan 30 segundos y no quiero dejar de preguntarte una definición más, ayer comí con algún dirigente del kirchnerismo y hubo una discusión entre varios ahí y uno decía las bases van a tener que ir con la cabeza de los dirigentes, hoy no vemos ni otra posibilidad y otro le dijo ¿qué bases? si las bases no las conducí no se puede, ¿cuál es para vos tu idea? Hay un poco y un poco pero yo creo que el problema para la clase política es que si las bases llegan a estallar no van a encontrar un cauce que las conduzca tan fácilmente, por eso yo creo que incluso los sectores del círculo rojo están, uno ve a Clarín pegándole ahora a Miré, yo creo que todo el mundo tiene miedo de que si el pueblo de Argentina estalla va a ser muy difícil de meter en caja entonces si no aparece una conducción que te atreve pronto a las bases y las conduzca en función de enfrentar esa locura que vivimos las bases van a cuando se arten van a saltar todos los moldes y va a ser muy difícil ponerlo en caja y se viene algo muy complicado en la Argentina pero digo donde la gente no va a resignarse muy pronto a volver atrás para volver otra vez a un gobierno democrático liberal más clarito clarísimo Pablo seguimos siempre en contacto tu voz es realmente muy muy lúcida siempre y de lo que está pasando en las bases te mando un gran cariño nos vemos como siempre adiós Pablo Ayala candidato a diputado por el kirchnerismo hombre de las bases hombre de la militancia profunda en la matanza